Hola amigos, ¿cómo están? ¡Saludos! ¡Hola! ¡Saluda a Noa! ¡Hola! Amigos, estamos en casita, tenemos que ir a Old Navy. Carla se quiere comprar unas cosas. Y también queremos ir a ver la nueva película de Eugenio Derbez. ¿Cómo se llama, mi amor? La verdad que no me acuerdo. No sabemos, pero ahorita investigamos. Pero vean, para los que piensan que Carla no sabe cocinar, no hace nada, sí sabe. Lo que pasa es que yo soy el chef oficial de la familia. Es que a él le encanta. O sea, si él está cocinando, yo vengo y trato de ayudarle. Y dice, no, 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 no me metas mano, tú vete para allá y pues yo le hago. Tiene toda la razón a mí. Yo si estoy cocinando, no me gusta que nadie más meta las manos. A mí me gusta hacerlo. Si yo empiezo, yo lo termino. Pero mírala, está haciendo un sándwich a Noa. Miren, le voy a servir a Carla su avena. Le voy a poner poquita miel para que esté un poquito dulce. O mejor se la pongo encima. Mira, le voy a servir. Tiene manzana, avena, pasas y leche de almendra. Se ve rica, huele rico. Sabe rica. Miren, vean, vean, vean qué rico se ve esto. Y el toque dulce encima. Pero pues es miel, es menos mala que el azúcar, claro. Tú me dices, mi amor. Hay alguien que viene contenta, miren. Se las voy a enseñar ahorita que estamos aquí en el semáforo. Viene muy contenta. ¿Por qué estás tan contenta? Cuéntales. Que ya nos damos de compras por eso. Yo no conozco a una, alguna mujer que no le guste ir de compras. Que no se ponga contenta cuando van de compras. Porque la mía, mírala. Yo sí, me lo pongo bien contenta. Y Noa, ahí allá viene. Se está portando muy bien. Hace rato no estaba portando bien, pero ahorita ya, ¿verdad, mi amor? ¿Estás portando bien? ¿Ya no vas a hacer berrinches? ¿No? ¿Qué? Bueno, ahorita nos vemos en Old Navy. ¡Yay! Mira, Carla. Y nos espera porque va bien rápido. Ella quiere entrar a Old Navy. Espéranos. Somos tu esposo y tu hijo. Mira, Noa. Mami, nos deja hasta allá. Mírala, mírala. Quiero entrar a Old Navy ya. Yo me voy por mi lado, todas por el tuyo. Miren, ¿eh? Según él no compra, ¿eh? Él no viene a la tienda y compra. ¿Qué estás haciendo? Mediéndome esos pantalones. ¿Sabes qué? Te caché, te caché. Mira, me he comprado de todo tipo de pantalones, pero los de aquí me gustan. ¿Cómo te quedan? Y a mí me gusta que está todo al 30%. Entonces, eso a mí me gusta más. Mira, ya está, te agarraste el pantalón. No, espérame, espérame. Es que me voy a medir de los tres a ver cuál me gusta. Ah, ok. Pero vamos a seguir. Bueno, tú sigues aquí y yo sigo por mi lado. Ok. ¿Sale? Nos vemos. Nos vemos. Media hora. Ay, yo me espantaste. Esto es lo único que se me ocurre es como para que si me la compro es porque... ¿Qué te dice? Playa. Si me la compro es porque vamos a ir a la playa. No, pero ahorita no. ¿Tú me dices la agarro o no la agarro? No me gusta la verdad. Miren amigos, ya me encontré esta camisita que sí me gustó bastante. Y este pantalón, miren, a lo mejor ahí lo pueden ver más en el espejo, que tiene estas como hoyos que lo hacen ver más moderno. Ya ven que se está usando esto. La camisita me gustó mucho. Miren, les voy a enseñar la otra y opinen qué les parece. Esta me gustó más a mí, miren. Esta sí se ve como más para ir a un cumpleaños, algo así. Para salir en la nochecita. Combina bien con el pantalón, miren. El pantalón y la camisa, miren. Está bonita. ¿Qué opinan? A mí me gustó mucho. Yo ya encontré mi ropa, encontré dos camisas y un pantalón que me gustaron mucho. Yo solamente me llevo lo que en verdad me guste. No me llevo ropa por llevarme. Así es que vamos con Carla a ver qué tanto ha encontrado ella. Espero que no tanto porque no quiero gastar tanto el día de hoy. Mi amor, ¿no has encontrado nada? Sí, ya encontré ahí, está en el carrito. ¡Y esta es mi Pikachu! ¡Te gusta Pikachu! ¿Te gustó esa camisa, Noa? Sí, sí. Ok, agárrala. Miren, Noa quiere una pelota de esas, pero ya le expliqué que no. Y no hace caso. Mi amor, te tienes que portar bien. Espérale, vámonos. Te están viendo todos aquí, mira. ¿Eh? Vámonos. Para la otra te lo compro, vámonos. Acá está Mami, miren. Ahí viene hasta con todo el carrito. ¡Ah, dos carritos agarraste! A ver mi amor, enseñales todo lo que encontraste. Yo ya les enseñé lo que yo encontré. Hasta me lo medí. Bueno, ¿esta la tenía? Sí. ¿Esa para Noa? Esta para Noa, esta para Noa también. Y esta para Noa. ¿Están bonitas? Él quiere esta. A mí no me gusta este mono, pero él la quiere. De Pikachu, dice. A Camila también la encontré. No sé si le vayan a quedar. Se las voy a llevar. Si no le quedan, pues ya ni modo. Se las voy a traer de regreso. Sí le quedan. Y luego esta. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Porque miras, son parecidas. Yo opino que le lleves las dos. ¿Las dos? Sí. Ok. ¿Están muy bonitas? Mande, mi amor. Y luego este me encantó. Espérame, déjame que mami me enseñe algo. Oh, sí, sí está bonito. ¿Verdad? ¿Qué pasó, Noa? ¿Qué peso está? ¿Más chiquita? Ajá. ¿La gorra? Chais. A ver, me agarré esta. Me la agarré. Ahora Carla les va a enseñar lo que ella agarró. A ver, mi amor. Me la agarré en estos colores, pero me los voy a medir para ver cuáles. Me gustan. Pero esta es más. Y este short, o más que, no sé si sí o no, porque como siento como que nomás te lo puedes poner uno o dos veces por tanto color, ¿no? Pero me lo voy a medir. Y este es parecido. Sí, de esos llevas uno de los dos nada más. Sí, uno de los dos. Oye, una blusita, como casi como la que traigo puesta, más o menos así blanca. Unos shorts de mezclilla, porque en estos puedes tener muchísimos. Y no le gustó este vestido. Se lo vio como a esas que... A las modelos, a los maniquís. Y dijo, mami se ve igualita a ella. No, no dijo eso. Pero sí me llevó. Mam, mam, acá ya lo conté. Entonces me lo voy a medir. Pero sí se ve bonito, ¿verdad? Está bonito. Me gustó. Y pues a ti todo se te ve bonito. Ah, porque soy su esposa. Y porque te quiero, por eso. ¿Eso que no lo hace? Este. Mamá, mamá. Este. No lleva a este. A ver. A ver sus deditos. Este también. Oye, mi amor, pues tú te quieres llevar todo a la tienda. No, me los voy a medir todavía. Mira, no hay... Mira, no hay agarró una gorra. ¿Qué mamá? Son cuatro, pero me los voy a medir todavía. ¡Ey! Pues estuvo bien. ¡Mi camita! Sí. Bueno, pues nos vemos en un ratito, mi amor. Nos vemos. Sí, yo voy a ir al probador. Mi amor, encontraste hasta para tu mamá y para mi mamá. Sí, comiaste cerca el Día de las Madres. Pues dije, pues voy a aprovechar de una vez. Y ya les traigo sus regalitos. Mira, enséñalos. De todos modos, el video va a pasar después de... A ver. Esta la compré para mi suegra. Bueno, les compré una igual. A mi suegra y a mi mamá. ¿Voy a estar contando? Ahorita, mi amor, espérame. Luego le agarré este vestido de mamá. Y yo pienso que a ti le va a gustar, ¿no? Sí. Es parecido como el que me puse para la fiesta de Noah, el amarillo. Pero este tiene otro color. Y esta para mi suegra. Pienso que es su estilo. Están bonitas. Me gustaron todas. ¿Dulces? ¿Dulces no, Noah? ¿Cuál? No. Tienen muchos dulces en la casa. Dulces no. Y la gorra te la tienes que quitar para apagarla, mi amor. A ver, ¿no, a tu gorra? Aquí va para la playa. ¿Para la playa? ¿Para la playa? Pues dile a mami. Y está bien. Está aquí. ¿De solecita? Ajá. ¿De solecita? Oh, sí. ¿Cómo vamos a ir a la playa? Como ya no hagas berrinches. Entonces esto es never. Y a ti tienes que portar bien, Noah. Sí. 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 Y ahora sí vas bien contenta, ¿verdad? Antes que se arrepienta, Ricardo. Sales cara. Sí, miren. Les voy a enseñar. Que no piensen que no compré nada. ¿Cuánto te costó por todo eso? Este es el residuo. No puedo decir, pero todo esto compramos. No puede creer que le compramos una camisa de Pikachu. Te vamos a cruzar. Vamos a ver. ¿Es tu personaje favorito? O quizás. Amigos, ya llegamos al cine. Mira, aquí ya viene la princesa Camila. Ya fuimos por allá a la escuela. Y ahora sí vamos a ver la película que se llama Overboard. Y es de Eugenio Derbez. Y sale Omar Chaparro y el Víctor. ¿Sí? ¿Salen todos ellos? Sí. Uy, yo ni sabía. Y tienes saludos para alguien, ¿no? Ah, sí. Vamos a mandar saludos. Saludos a Consuelo Rendón. Saludos. Saludos. Y también vamos a mandar saludos a Katy Sierra hasta Puerto Rico. Uy, saludos. Cada vez se va agregando más gente. Y hay gente que nos ve de Venezuela, de Argentina. Por supuesto, de México. De muchísimas partes de México. Y también de Estados Unidos. Y ahora de Puerto Rico, mi amor. De Puerto Rico. Saludos para todos ustedes. Y gracias por... Ver nuestros videos, por comentar, por darles likes, por todo. Y porque gracias a ustedes cada día somos más y más y más y más, mi amor. Más, más y más y más. Camila y Noah. Ah, miren. Noah luego luego se puso su gorra y su camisa de Pikachu. La que compramos hace ratito en Old Navy. Míralo, míralo. A ver, date una vuelta para ver tu ropa. Qué guapo, Noah. Me estoy saboreando las tarifitas y nachos. ¿Y todo eso va a ser para la pastura? Sí, no voy a compartir, ¿eh? Así que si tú quieres, ponte en línea. Sí. Amigos, ya estamos aquí en la sala del cine y mira que a gusto está. Noah, a ver, mi amor. Mira, dame esto. Enseñales que a gusto están los asientos. Al costado. Tú, Camila. Le aprietas el botón de ese lado. Mira, enséñale, Noah. Me gusta, ¿verdad, Noah? Tentas palomitas. Y yo me voy a poner cómodo también. Por eso me gusta este cine, porque compras tus boletos por internet y ya llegas y aquí estás a gusto, acostado. ¿Verdad, Noah? Mi amor. ¿Verdad que sí está bonito este cine? Y allá se quedó Carla con los nachos y las palomitas. ¿Este es mi favorito? ¿Qué es tu favorito? Este movie theater. ¿Sí? Acuéstate, ¿no te quieres acostar bien? Ok. Mira, Noah. Como jefe, Noah. Como jefe, mi amor. Un hombre con un tatuado en su espada. ¿Es que es Fidi González? ¿Sabes otro Cartoon Mills con un sombrero? ¡Ándale, ándale, 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 arriba, arriba, ándale, 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 ándale! Bueno, amigos, ya salimos. Estaba muy divertida la película. Me encantó. Estaba buenísima. Si no la han visto, vayan y véanla. En verdad que sí, está muy divertida. Y Eugenia de Reyes, me encantó todo lo que hizo. Y ya ves que salió Omar Chaparro, salió Adrián Uribe y estaba bien buena. ¿Noah, te gustó la película? Camila, yo la volteaba a ver y estaba risa y risa y risa. ¡Madre! ¡Qué un latín! ¿Están contentos? Sí. Bueno, amigos, nos vemos el próximo video. Despídete, mi amor. ¡Bye! Camila y Noah, despídanse. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!